Comienza un nuevo amanecer y empiezan a escribirse las historias, a despertarse los sueños. Sueños que alguna vez nacieron en la provincia del Chaco, allá en 1984, cuando Don Livio Sosoli y su hijo Daniel comenzaron a proyectar la fábrica de sus sueños. Con tan solo 800 australes, una Ford F-100 colmada de colchones para su reventa y unas valijas cargadas de ilusiones, un verano de 1987, Daniel Sosoli y su esposa Patricia Prestch arribaron a la hermosa provincia de Salta. Fue entonces, en 1994, cuando tomaron la decisión más importante de sus vidas, fabricar sus propios colchones y almohadas y crear su propia marca. Así nace Maxi King, fabricante de sueños. En el corazón del Parque Industrial de Salta, un 25 de agosto de 1995, con 952 metros cuadrados y tan solo 8 empleados, comenzó este emprendimiento familiar que hoy es una industria con más de 220 empleados y líder en el mercado argentino. Suave descanso fue el nombre del primer colchón. Así comenzó a crecer Maxi King y con Maxi King, colchones y somiers, el éxito. Modernas instalaciones, personal altamente capacitado y materia prima de excelencia, hicieron de Maxi King una industria modelo en el país. Desde allí se fabrican los sueños, produciendo colchones y somiers bajo los más estrictos estándares de calidad, con espuma de poliéster flexible, resorte Bonnelly Pocket, accesorios para el descanso y una completa línea de almohadas y acolchados. Para mí la empresa ha sido una parte muy importante de mi vida, ya que he compartido con ella sus momentos buenos, sus momentos de crisis. Y sobre todo para mí la empresa es un lugar donde yo también paso gran parte de mi vida. Acá he empezado pintando los tanques, después llegaron las máquinas, empezamos a espumar y nunca me he imaginado que haciendo un trabajo así muy básico iba a llegar a una máquina como la que tenemos ahora, toda computarizada. Hacer un trabajo 100% de equipo es difícil trabajar solo. Y bueno, me siento muy cómodo. Daniel sin duda es muy esclave en la empresa. Daniel ha sido una persona que ha tenido la sabiduría y la paciencia y todo lo que se tenía que poner en el momento justo que ha hecho que la empresa sea lo que hoy es. Es difícil pensar en la empresa sin pensar en el nombre de Daniel, porque esta empresa prácticamente, si bien empezó con su padre, que también ha sido muy importante en la empresa, le ha dado un empujón, ha marcado los primeros pasos, digamos, Don Livio. Y después Daniel, por supuesto, lo siguió a su estilo, con su personalidad. Y bueno, ha hecho esto, lo que ustedes ven. Él integra la parte económica por un lado y también la parte humana por la otra. Él hace que uno pueda sentirse importante en la empresa. Tener un lugar, el lugar que tenemos nosotros, es en cara de que nadie lo toque, digamos. La confianza que da Daniel, que me da a mí y al equipo que tengo, es muy importante. Porque la tarea que tenemos nosotros es muy compleja. Y necesitamos estar, digamos, avalados, ¿no es cierto? Y Daniel da ese apoyo para poder pensar tranquilo y poder trabajar tranquilo. Es muy importante. O sea, eso con los años, eso pesa mucho. Uno no puede estar mucho tiempo o muchos años trabajando mal. Por lo general uno se va, pero cuando el ambiente es bueno, uno se queda. Yo en mi caso me he quedado por lo que acabo de decir y también por el desafío que significa este puesto. Hacer espuma requiere muchísima atención. Uno nunca puede decir, yo ya sé. Uno constantemente está aprendiendo y está viendo cómo puede mejorar y eso es lo que tiene esta empresa. Para mí es un constante desafío y me gusta eso. En la actualidad, Sosoli Sociedad Anónima cuenta con tres plantas industriales de 35.000 metros cuadrados cubiertos, dos en la provincia de Salta y una en El Chaco, en la ciudad de Roque Sáenz Peña. Para garantizar la puesta en destino de muebles máximo y de colchones isomiers Maxi King, Sosoli dispone de logística y distribución propia. Cuenta con una moderna flota de camiones acondicionada a las necesidades de cada producto para la entrega puerta a puerta en 18 provincias del país. Con espíritu visionario y considerando los canales de venta en el país, la familia emprendedora acertadamente apostó a la fabricación de muebles. Máximo es el nombre de la nueva industria que comenzó con una infraestructura de 12.000 metros cuadrados, máquinas importadas de última generación y un plantel de jóvenes técnicos industriales capacitados internacionalmente. Máximo es otra promesa de Sosoli que proyecta ser la primera marca del mercado. Tanto exteriormente como interiormente, los muebles máximo se destacan por la calidad en su lustre, por la mayor cantidad de bisagras en sus puertas, cajones más profundos con amplia capacidad de guardado, de fácil armado, los muebles poseen solidez y firmeza en su estructura, además de un refinado acabado. Muebles máximo ofrece una gran variedad de opciones en sus confortables líneas para dormitorios, cocina y el hogar. Existe un pacto de responsabilidad con nuestros empleados, nuestros clientes y el medio ambiente. Continuamente buscamos la excelencia en el desarrollo de nuestros productos, investigando y probando las innovaciones del mercado para lograr la satisfacción de nuestros clientes. Apostamos a los sueños del país hace más de 20 años. Creemos que el trabajo y el espíritu emprendedor son la clave para el desarrollo de una provincia, una región y una nación. Como referente industrial en Argentina y Latinoamérica, Industria Sosoli recibió el Premio Iberoamericano Brigadier Mayor Juan Ignacio San Martín, un mérito a su trayectoria y a sus rigurosos estándares de calidad. El éxito y la eficacia de nuestras industrias no sería posible sin el profesionalismo y esmero de cada uno de los integrantes de esta gran familia. Dice su presidente, Daniel Sosoli. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.